La ropa que me ponga por si sola nos dirá Si soy buena gente o en el fondo un criminal Me mola que le joda cuando digo la verdad Delante de su cara si me pongo a rapear La ropa que me ponga por si sola nos dirá Si soy buena gente o en el fondo un criminal Me mola que le joda cuando digo la verdad Delante de su cara si me pongo a rapear Apenas tengo suelas me cansé de caminar Tanta mierda de mi mente que no consigo olvidar Ahogando todas las penas en un vaso de cristal Ya no consigo ver el fondo y me da igual Vosotros sois el mar, no veis nuestro potencial Juzgando nuestra ropa de una forma demencial Un error que cometes al pasar El valor de una persona no es fácil de mostrar La fe se va, humanidad no queda Los niños que jugaban en el parque de la escuela Ya no están carecidos de dinero Todos van directos a por pan Cada cual a su manera lo consiguen Tardo o temprano todo llega Como la tristeza al despedirse de la abuela Calle y carretera, kilómetros, problemas Trayectos recorridos sin saber a dónde lleva Me he cansado de andar, vuelo libre sin pensar Mi mensaje no es crucial pero sé que es muy real Si valoras lo que digo no te rindas nunca amigo Busca por tu mente los valores que yo sigo Y es tan nueva que persigo con Valero la relato Sé que tengo pa' rato, no da igual vuestro contrato Pa' mi que eres novato si no ves lo que yo trato Amor pa' to' tu gente, por eso mato Pequeños soñadores ansiaban con ser mayores Ahora que lo son están hasta los cojones De sus jefes de alquileres causantes de discusiones Mientras que otros piensan ya vendrán tiempos mejores Vieron y probaron diferentes adicciones Blancas, verdes, lilas y otras de tonos marrones Esto no se ha escrito pa' que en casa te coloques Te lo sirvo crudo con B-Fat de Redentores La ropa que me ponga por sí sola no dirá Si soy buena gente o en el fondo un criminal Me mola que le joda cuando digo la verdad Delante de su cara si me pongo a rapear La ropa que me ponga por sí sola no dirá Si soy buena gente o en el fondo un criminal Me mola que le joda cuando digo la verdad Delante de su cara si me pongo a rapear